Por decir algo, acaba de iniciar sesión. ¿Qué estás pensando? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son tus amigos? ¿Qué color de medias usas? ¿Cómo te llamás? ¿Cuánto calzas? ¿Qué cantas en la dulce? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué le dijo un fideo al otro? ¿Por qué tenés eso en la mano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Foto de perfil. Un cuestionario profundo, social y prácticamente inútil. La base de datos de virus ha sido actualizada. Estamos con Fabián Canovio. Este es un cuestionario de dos opciones. Le vamos a dar dos opciones por pregunta. Hoy ya retirado. ¿Maten la rambla con la patrona o fútbol 5 con amigos para despuntar el vicio? No, maten la rambla con la patrona. Políticamente correcto. Ahí. No sé, cosa que vaya a tener problema. Siempre sumo. ¿Netflix o ir al cine? Hoy en día Netflix. ¿Alguna serie o película? No, serie. Somos más de serie, sí. ¿Una sí que mire mucho? No, las que he mirado, la última que miré fue The Merekin Bad y anteriormente Prison Break. Muy buenas las dos, creo que. Entretenidas, por lo menos. ¿Olimpica o Ámsterdam? Olimpica. ¿Paladino o Camp Nou? Paladino. Progreso, Campeón de la Libertadores o Uruguay Campeón del Mundo. Progreso, Campeón de la Libertadores. Es como más difícil todavía, ¿no? Sí. Siempre. Siempre con los tacos. Esta frase, vos me tenés que decir si es un mito o una realidad. Los gallegos son cuadrados. Un mito. ¿Supersticioso o escéptico? Supersticioso, pero lo justo. ¿Alguna cabal así? No, he tenido muchas, pero no... La que mantuve siempre fue la de entrar con el pie derecho a la cancha, por ejemplo, y persinarme. Siempre lo hice toda mi carrera. Después, el resto de cabalas las cambiaba año tras año. De sobrante, ¿en barra o spray? En barra. Y los años de la selección, no me acuerdo si coincidiste exactamente o no, pero igual cabe la pregunta. ¿La barra de Forlán o la de O'Neill? No, con O'Neill no coincidí, pero era más de la barra de O'Neill, digamos, por así decirlo.